¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene un hijo de cuatro años, Juan Bautista, y es hincha de River. Nada más ni nada menos. ¿Para qué mencionar eso? Pero bueno, Hernán relintió para no perder tiempo. Te saludo y te paso con Omar Plaini. Buenos días, Hernán. Hernán, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, parece que Hernán... Bueno, mientras esperamos la conexión con Hernán, Omar, charlamos un ratito con Jorge, que nos va presentando por lo menos una zona a la que él es aledaña, a donde está Hernán relintió. Sí, claro. Sí, claro. Jorge es de la cuarta y Hernán es de la séptima, pero está pegado. Alberti, 25 de mayo limitan. Pero bueno, con lo cual conoce. Nos divide una ruta, la ruta 5, la ruta nacional 5, hacia un lado es la cuarta, hacia otro lado es la séptima sección electoral, y acá muchos vecinos de Alberti suelen ir seguido a 25 de mayo a pasar una tarde, a pescar, a recorrer... Porque nos podemos ir todos, Jorge, a ver si tenemos suerte. Hernán Ralinqueo, ¿cómo te va? ¿Estás en el aire? Parece que Hernán nos escucha, pero nosotros no lo escuchamos él, estamos con inconvenientes... Bueno, así funciona la puesta disponible en la Argentina. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí. Adelante, Ralinqueo. Yo lo escucho perfecto, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Omar. ¿Qué tal Hernán? Un gusto tenerte con nosotros, gracias por dispensarnos este ratito en charlas con Olor Alcinta, este programa que hacemos a las 7.40. Temprano estábamos con Pichi Fischer también, un hombre del interior como vos. Primero, felicitarte porque sos un cuadro joven del peronismo, un hombre que militó en la JUP, aquí en La Plata, estudiaste con algunos compañeros nuestros, sos abogado, procurador, y ganaste una intendencia para nada fácil, por lo cual ya vas por tu segundo periodo y volviste a ganar contundentemente. Esto muestra los cuadros que tiene el peronismo, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, que injustamente, por esa centralidad que tiene la capital iconurbano y también los medios concentrados de comunicación, nunca ponen en relieve situaciones como esta, donde un hombre joven como vos, en un distrito para nada fácil, en un sector para nada simple, ahí en la séptima sesión electoral estás marcando un camino. Así que agradecerte y un poco preguntarte, más allá de tu querido 25 de mayo, una de las ciudades más importantes que tiene la séptima sesión electoral y la provincia de Buenos Aires, cómo ves vos la situación posterior a la pandemia y cómo están, en tu querido 25 de mayo, la situación, Hernani, cómo está el trabajo, la producción, el comercio, los servicios, un poco que nos des un panorama, nos gustaría mucho. Bueno, primero agradecerte por el espacio, agradecerle a todos ustedes por este espacio en la radio. Y luego, bueno, este año, no está de más decirlo, ¿no?, lo complejo y difícil que ha sido para todas las administraciones municipales, sumado a, bueno, a todo lo que generó en las comunidades, ¿no? Nosotros tenemos mucha actividad agropecuaria, todo lo que tiene que ver con el agro, tenemos mucha ganadería en el sur del distrito, estamos hablando del 25 de mayo, más de 500.000 hectáreas, cerca de 500.000 hectáreas, con un gran deproducciones. No, Hernani, para los oyentes, perdón, Hernani, 25 de mayo es cinco veces la ciudad de La Plata, casi. Sí, 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 en el territorio es, bueno, estamos hoy diciendo, ¿no?, casi 500.000 hectáreas y tenemos de un extremo a extremo 180 kilómetros marcados por la vía del ferrocarril Roca, que en la mayoría de los pueblos están a la vera del ferrocarril. Así que, bueno, tiene extensión enorme, producción muy diversa, tenemos todo un norte con producciones intensivas, todo lo que tiene que ver con avícolas, producciones de filó, que hoy tienen grandes producciones de bovinos. Y, bueno, esas actividades, la mayoría de las actividades nunca cesaron, por supuesto, eso generó un movimiento constante, y la verdad que, bueno, de a poco empieza a recuperarse la changa, ¿no?, el trabajo que la mayoría de, además de los servicios que se presta al campo, que se han sostenido, que dinamiza la economía local. Y, bueno, principalmente marcado por la construcción, pero, claro, la economía a veces, en cualquier situación de desfasaje de la economía, el perjuicio sobre los trabajadores es inmediato. Así que, bueno, estamos viviendo momentos difíciles, ¿no?, momentos que hay que sostener, en el municipio tenemos, por supuesto, una asistencia permanente, y, claro, que el Gobierno Nacional ha determinado políticas sociales que se han implementado y que llegan a cada una de las familias para sostener y para acompañar en momentos difíciles como estos. Ahí te va a hacer una pregunta a Jorge Carpinetti, que es el redactor de nuestra comisión y vecino tuyo, si viene de la cuarta, desde Alberti, pero ustedes limitan ahí por la Ruta 5, así que, Jorge, adelante, lo tenemos a Hernán por nosotros. Muchas gracias, Omar. Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en nuestro programa, Hernán, un cuadrazo del peronismo, del interior, una referencia joven, con 30 años fuiste intendente y te tocó una difícil, ¿no?, cuatro años de un gobierno neoliberal, ajustador, y vos ahí, cuando el plano, el mapa de la provincia de Buenos Aires se pintaba de amarillo, vos sostenías la bandera del peronismo. ¿Cómo fueron, Hernán, esos cuatro años que debutaste, digamos, como intendente? Bueno, primero, la verdad que fue una gran victoria y terminamos de poder, bueno, con el hecho de haber perdido en la provincia y en la nación, la verdad que nos quedamos como rengo, ¿no?, porque la verdad que fue un gran trabajo acá para poder ganar el 25 de mayo, se armó un gran grupo de compañeros, se logró la unidad, lo que es lo más importante, ¿no?, porque yo venía de ganar un interno con cuatro listas que había en el 25 de mayo del peronismo y habíamos logrado poner de acuerdo a todos y de pensar que si se trabajaba juntos, trabajábamos juntos y se hacía un plan de gobierno que yo siempre planteaba, digo, tenemos que hacer una coalición de gobierno del peronismo porque si no, las peleas chiquitas o las discusiones después terminan llevándose puesto cualquier proyecto de gobernar el 25 de mayo por parte del peronismo. Y así ocurrió. Entonces había sido un trabajo tan grande, un trabajo tan ardo de sentarse y charlar y generar acuerdos con todos los compañeros que nos quedó un sabor así como que nos faltaba algo cuando perdimos la nación en la provincia. Y la verdad que después, sí, fue todo muy difícil porque también lo que hizo fue una gran puesta en escena, ¿no? Generó convidar a alguien que se mostraba, que salía, que hablaba con los medios y demás, pero después en la realidad ni las obras, ni las soluciones que se necesitaban en los pueblos nunca llegaron. A nosotros no nos dieron ni un pozo de agua, que son cosas elementales que se necesitan para la gente, pero eso fue así, fue toda una gran puesta en escena y además con la gran cantidad de recursos que nos fueron quitando, ¿no? Ahora se está discutiendo en la capital federal que tiene que, con el tema de la coparticipación, pero la verdad es que durante todos esos cuatro años son recursos que le llevaron a cada uno de los bonaerenses, ¿no? Y que creo que no solo está bien hoy que se devuelva, sino que debería devolver todo lo que se llevaron los cuatro años. Creo que sería lo más justo, ¿no? Hernán, ahí una entrevista previa, Omar charlaba con Alfredo Pichy Fischer, otro compañero nuestro, y le decía que había recuperado la PRIA luego de 24 años, ¿no? Y vos luego de 16 años, porque fueron 16 años de gobiernos radicales, de coalición del ARI, pero aparte de intendente de 25 de mayo, sos el presidente del Partido Justicialista de 25, y también sos consejero provincial del PJ, por la séptima sección. Y en uno de tus discursos que estuve viendo, dijiste que el peronismo es el único capaz de realizar las transformaciones que faltan. ¿Por dónde empezamos, Hernán? ¿Cuáles son las prioridades para el peronismo? Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos que ser capaces de poder transformar nuestras comunidades en lugares donde se puedan vivir, donde las familias que eligen quedarse, o que no eligen, pero que por circunstancias viven aquí, sea un lugar donde puedan organizarse como familia, donde puedan crecer, donde puedan desarrollarse. Entonces, tener un proyecto transformador es pensar en organizar la vida de cientos de familias que viven aquí en nuestras comunidades, y nosotros no podemos permitir que haya tantas necesidades y a veces tantas simetrías, ¿no? Tantas simetrías entre lugares de nuestras ciudades que son relativamente chicas, con grandes desarrollos, y por ahí familias, compañeros del barrio que no tienen absolutamente nada, y que algunos no tienen ni un terreno donde levantarse su casita. Entonces, me parece que tener un proyecto verdaderamente transformador es cambiar esa realidad. Realmente poder generar arraigo, pero arraigo con inclusión, con desarrollo, con generación de trabajo. Para el peronismo, lo central es poder organizar la vida del individuo y la comunidad en una perspectiva de desarrollo, dinámica y virtuosa. Entonces, el gran organizador para nosotros es el trabajo, pero después hay muchas cuestiones que son parte de la dignidad de la persona y de la familia, porque aparte, como somos un movimiento humanista y cristiano, tenemos la visión de que no se desarrolla la persona solo, sino se desarrolla en su familia y en una comunidad. Hernán, ahí hablando de trabajo, bueno, ahora yo Marte va a hacer una pregunta. Bueno. A ver, Hernán, sé que hace algunas semanas te visitó el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodi, y también el Ministro de Infraestructura de la Provincia, Agustín Simón. Nos gustaría que le cuentes a los oyentes qué definieron, cuáles son las obras que van a priorizar en tu ciudad y también cuál es la expectativa que tenés con el plan de vivienda, tanto nacional como provincial, que creo que es la dinámica que mueve a montones de sectores y actividades. Bueno, la verdad que fue muy importante la visita de Catopodi, que ha recorrido varios de los municipios de aquí de la región, también de Agustín Simón, la presencia de dos ministros de la provincia y de la Nación en el territorio, me parece que fue una cuestión central, se pudo definir muchas cuestiones que tienen que ver con agua y cloacas, nosotros ahora terminamos una obra muy importante de cloacas que es el recondicionamiento de una planta elevadora de líquidos cloacales que, bueno, cuando yo ingresé ya estaba totalmente deteriorada, pero después, bueno, durante la gestión de Vidal, ya te digo, no hubo un solo peso en inversión para los municipios a pesar de que se había creado la DIPAC y demás en poder invertir y acompañar los procesos de cada uno de los municipios, así que bueno, tenemos una gran deuda ahí que se empieza a saldar y ya a pesar de la pandemia y de todos los problemas se ha trabajado muchísimo, es una obra que estábamos a determinar y que ahora nos va a permitir continuar con nosotros otros trabajos sobre la red de cloacas, que es una red muy vieja que hay que ir reparándola y hay que ir haciendo inversión, ahora tenemos otro trabajo, nueva extensión de red y estamos trabajando sobre agua para hacer nuevos pozos y para recondicionar en el sistema porque tenemos un sistema de agua muy deteriorado que hay que ir recuperando porque ha sido una gran inversión en agua y cloacas principalmente y luego también con un proyecto de Argentina que es un proyecto nacional de pavimentación, yo en estos años he hecho mucho pavimento por Boncuneta, estamos, bueno, así que estamos en pleno trabajo y con una agenda muy interesante para los próximos años en 25 de mayo. Así que bueno, la visita de Gabriel y también de Agustín ha sido muy importante y han terminado de definir cuestiones que tienen que ver con obras por lo menos por los próximos tres años. Y luego, bueno, en el tema de vivienda creo que coincidimos, ¿no? Tenemos que generar un gran, creo que es un gran motorizador de la economía, generador de trabajo y no me decir, necesador de la economía local y luego me parece muy importante poner sobre la mesa el déficit habitacional y esto es lo que ha hecho el gobernador de la provincia y lo que ha hecho el presidente y a partir de ahí proponerse, proponer un plan de construcción de vivienda. El 5 de mayo tiene un déficit de 1.200 viviendas donde más del 50% de quienes las necesitan no tienen el dinero suficiente para pagar una cuota en el sistema financiero ni ningún sistema donde tenga que aportar elementos formales. Entonces nosotros tenemos que mirar esa realidad y tenemos que ofrecerle planes de vivienda a personas que están en el sistema informal y que, bueno, y además, luego, por supuesto, como somos peronistas después tendremos que generar las condiciones para que de a poco pasen al sistema formal. Pero, bueno, desde la charla con Jorge Ferraresi la verdad que hay una gran predisposición y se está trabajando para comenzar con una gran intervención desde el Ministerio de Hábitat de la Nación y de la provincia la decisión del gobernador de hacer 10.000 viviendas y que ahí estaremos trabajando poniendo todo lo que sabemos hacer de los municipios, toda nuestra experiencia, todo lo que sabemos hacer en cuanto al control y a la ejecución de obra porque en eso tenemos bastante agilidad para poder cumplir con ese objetivo. Digo, creo que por primera vez se plantea el tema de la vivienda como la centralidad que tiene que tener. Así que creo que se viene un año de mucho trabajo y habrá que poner todo a disposición para poder empezar a saldar esta enorme deuda de la provincia de Buenos Aires con los monedenses también porque ahí nos involucra a todos, a todos los distritos y a todos los espacios. Hernán te agradecemos tu paso por charlas con Olor a Tinta demuestra la necesidad de que nuestros programas y que haya más programas para contar las historias que no se conocen de cada distrito, cada intendencia que tiene sus propias características. Te agradecemos, te saluda Jorge, te vamos despidiendo porque tenemos que cerrar el programa. Jorge. Hernán, bueno, un abrazo grande, sos una referencia del peronismo, de los jóvenes de la región, así que gracias por tu militancia, por todo lo que estás dando para el peronismo y un abrazo enorme y gracias por haber estado en el programa con nosotros. Bueno, José, te agradezco a vos, a todos ustedes, Omar, un abrazo enorme y bueno, gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a vos, Omar. Sí, Hernán, bueno, muchísimas gracias por participar, de hecho, tenés las puertas de la radio abiertas y de nuestro programa Charlas con Oloratinta que lo hacemos desde los trabajadores pero con mucho contenido político, social y cultural y una vez más, decir que el peronismo es una cantera inabotable de cuadros y con nosotros tenés la seguridad de que miramos mucho más allá de la General Paz. Los que somos bonaerenses, nacidos y criados en esta provincia 307.600 kilómetros cuadrados son bonaerenses por lo tanto tenés las puertas abiertas y orgullo de tener un cuadro joven como vos y un intendente como vos, hermano. Gracias. Bueno, gracias, Omar, muchísimas gracias a todos y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima y que tengas un muy buen feliz año y ojalá que el 2021 sea mejor. Chao, bueno, muchas gracias. Adiós. De 2025 de mayo. Gracias.